Llegamos! pipe Ahí se le cayó no se le cayó no, a ver, no! si ah no, está ahí, lo tiene ahí ah No, le sacó toda la... Sí, se lo está comiendo. La tiene en la... O sea, le sacó la parte de adentro y se quedó con la carne y está comiendo eso. No, le sacó la parte de adentro y se quedó con la carne. No, le sacó la parte de adentro.